Un grupo fuerte en Madrid para defender la identidad de Euskadi y para seguir avanzando. Un grupo fuerte porque arrecian vientos de recentralización y uniformización en el Estado. Un grupo fuerte porque el Estado no apuesta por el diálogo y las vías políticas. El debate en Madrid es entre el artículo 155, la ley de seguridad nacional o el Estado de excepción. Un debate que esconde los problemas estructurales del Estado y que venimos denunciando desde hace más de tres décadas. Eso sí, el gobierno español aprobó el 22 de enero el calendario y el plan para transferencias o para transferir a Euskadi las competencias pendientes. Aprobó el 22 de enero, pero no lo cumplen. Para cumplir este compromiso están en funciones, en funciones permanentes. Ahora sí, para aprobar determinados reales decretos ley de urgencia que nos afectan, ahí no están en funciones. Por ejemplo, el último real decreto ley que han aprobado antes de ayer en el Consejo de Ministros sobre Administración Digital y Telecomunicaciones. Ya tendremos ocasión de hablar de ello. No cumplen los compromisos. Mirad lo que ha pasado con las becas. Las becas en el sistema educativo. Uniformización a la baja. A la baja. Como en Euskadi tenemos una política de becas más avanzada, lo único que se les ocurre es recortarlas. En lugar de intentar mejorar lo que tienen, intentan empeorar lo que tenemos aquí. Es la política del cangrejo. Todos hacia atrás. Y en Euskadi creemos en la política, pero en otra forma de hacer política. En otra forma de hacer política también para el Estado. Por eso es por lo que decimos también modelo Partido Nacionalista Vasco. Fuerza para defender la identidad de Euskadi con fuerza en Madrid. Partido Nacionalista Vasco para hacer una política útil y positiva. Partido Nacionalista Vasco.